No me iba a olvidar por lo que es la hora. Vamos a desarrollar literatura, chicos. Literatura, ya, para finalizar el tema. Se está grabando. Sí. Sí, porque de ahí me olvido de grabar. Mami, ¿por qué no hacemos la parte donde nos quedamos del que dije de la calavera que estaba en la lava alzando su mano? Muy bien. A ver, miren, escuchen. Ya, vamos a pasar a asistencia. Quiero ver quiénes no han ingresado. Ariana, Guillén, Ariana. Ahí está, muy bien. Ya la vi. ¿Susan? 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 ¿Cómo se está grabando? Adriano, José. Adriano. Presente, presente. Ramírez. Ramírez. Sí. Ya. Con Ash, ya, falta justificada, ¿no? Ya. Galvez. Galvez, ahí estás, hijo. Eguizábal. ¿Dónde está Eguizábal? Eguizábal. Ya. Ariana, Miguel. Doble. Hola. Ana Cristina también ha ingresado. Naomi, también ingresó. Jaimito, ¿dónde está Jaime? Jaime, ¿estás? Jaime. Ya. Cris. Ahí estás, Cris. Matías, Matías, de la Cruz. De la Cruz. Presente. De la Cruz Matías. Sí, dejamos una hoja. De la Cruz Matías no está. Muy bien. Jade. Usted se había equivocado en Cívica porque no se tenía que dejar una hoja para mí. Presente en mí. No, todavía no habíamos acabado. Ah, ya. Por eso seguramente no han mandado la hoja todavía. Héctor. Héctor. ¿Dónde está Héctor? Génesis sí está. Nicole. Nicole. No está Nicole. Tampoco está Dana, ¿no? Dana tampoco ha ingresado. Benjur sí está. Presente. A ver. Nicolás también se encuentra. Astrid. Astrid no ha ingresado todavía. Dayana Ayala. Dayana Ayala. Rodrigo. Rodrigo. Ahí está. Presente con mis. Mía sí faltó. Ya. Muy bien, chicos. A ver, vamos a compartir pantalla un momento. Mi virtual no. Aquí está. Aquí sí estoy. Muy bien. A ver, vamos a continuar, ¿ya? El círculo número siete de los violentos ya los vimos, ¿no? Los violentos, resguardado, dice, por el minotauro, se divide en tres partes, ¿ya? Este círculo número siete se divide en tres partes, los violentos contra otros, los que hacen daño a otros, los violentos contra Dios, los que blasfeman contra Dios, los violentos contra otros, ¿ya? ¿Venden? ¿Venden? Los violentos contra otros, los que hacen daño a otros, los guerreras, los malos contra Dios, los que hacen daño a otros, los que hacen daño a otros. muy bien nicolás segundo cuadro aquí se encontraba los asetinos como atila alejandro magno ahogados en la sangre de inocentes muy bien a ver vamos a ver dice los violentos contra otros a ver continuamos chicos dice los violentos contra otros se dice que el círculo número 7 donde están los iracundos no los violentos contra otros tiene tres se dividen tres el primero de los violentos contra otros aquí dice se encontraban en el lago de se encontraban en el lago de sangre hirviente y miles de centauros les lanzaban flechas aquí estaban los que habían sido violentos sumergidos en la sangre de los inocentes a los que habían maltratado aquí se encontraban los asesinos como atila alejandro magno ahogados en sangre de inocentes muy bien continuamos luego tenemos la siguiente división del círculo número 7 los violentos contra sí mismos ya los que se violentaban a sí mismo aquí se encuentran los suicidas porque atentaron contra ellos mismos y los derrochadores mí pero porque los derrochadores porque los derrochadores son personas que a veces tienen un poco de dinero y lo gastan en cosas que no deben aparte derrochan su vida no hacen nada no estudian no trabajan no hacen absolutamente nada pasan la vida derrochando su propia vida ya los suicidas eran convertidos en árboles muy frágiles ya los suicidas los que se mataban eran convertidos en árboles muy frágiles cuando se les cortaba una rama estos sangraban y los derrochadores eran perseguidos por perros que los mordían los violentos contra dios dice los violentos contra dios y también contra sus designios ya es decir contra sus mandatos contra continuamos aquí tenemos a los blasfemos a los homosexuales y a los usureros ya se trata de un arenal ardiente sobre el que cae una lluvia de fuego sobre el que cae una lluvia de fuego los blasfemos están tendidos boca arriba están echados boca arriba ya lo que les impide protegerse de la lluvia no no pueden hacer esto para protegerse la lluvia toda la lluvia de fuego le cae encima los usureros están sentados ellos están sentados los que les permite estar algo más resguardados mientras que los homosexuales pueden correr libremente y si alguno y si uno se para se ve obligado es decir deben de ir corriendo porque se parece a detenerse van a quedar durante años pero no pueden dejar de corregirnos ahora tenemos el discurso de los fraudulentos los fraudulentos los fatores es decir pero ocho se encuentran los fatores este círculo que han dividido esto se dividen en diez fosas ya vamos a ver a donde uno dice en que ya se castigaban los seductores azotados por demonios con personas a quiénes son los seductores el que engañan ese es uno a través de un otro extremo legal fosas aquí se han convertido en su pareja un esposo en un potés aquí se castiga la sinonimia para revertir a un agujero vemos que sólo la son los que se llama dante entra con el papa con el papa nicolás con la estrella como nifanzo 8 aún no ha muerto de infierno y tras el destino de sí destruyó a los temes 4 aquí se han convertido en la estructura de las cámaras de tu mano y te leo el cual que es el vino y han atras porque se les ha conseguido el cuero de modo que tiene para fosa número 5 aquí están los destapadores aquellos que están produciendo la fosa 05 algunos negros mergen en una escena resina de que pinchan con su garbio que son a la cabeza son los seis tan los hipócritas que iban vestidos o que por fuera eran de oro en los pocos que sabían personas que no estaban delante de allí y si que estaba un mensaje también preso que su piloto pero cuando está de la estudio de cuando no te están dando o no hablan cosas que no te hablan mal de ti es un hombre y los judíos que se dieron la música y los 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 demonios los los el 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 siguiente círculo dice aquí se encuentran los traidores círculo número 9 se encuentran los traidores El último círculo, el círculo número nueve es el último. Está rodeado por los gigantes que forman una muralla humana que sobresale hasta la altura del círculo octavo en el que se castiga a los traidores sumergidos en hielo. Se divide, este círculo se divide en cuatro zonas en las que se castiga respectivamente a los traidores por su propia familia, a los traidores políticos, a quienes traicionaron a sus amigos, entre ellos Hugo Lino de la Jeredesca y el cardenal Ruguetili Ulvanil. Ya y ya en el mismo centro de la tierra donde está Lucifer se encuentran quienes traicionaron a sus benefactores, entre ellos está Judas, los asesinos del César, Bruto y Casio. Lucifer es un gigante de unos mil metros, tiene tres cabezas y la del centro mastica al mayor, un momento. Ya, muy bien. Y la cabeza del centro es la que mastica al mayor pecador. ¿Quién ha sido el mayor pecador? Judas, que traicionó a Jesús negándose. Muy bien. Y negándose que él era amigo. Vendiéndolo por novelas, vendiéndolo por monedas, ¿ya? Muy bien. Luego, una vez terminados los nueve círculos del infierno, entramos al purgatorio. Muy bien. Ahora entramos al purgatorio. El purgatorio es muy parecido al infierno porque también recibes castigo, ¿ya? Pero, a diferencia del infierno, aquí, mientras que tú cumplas tus castigos, vas a tener la opción de llegar al paraíso, ¿ya? En cambio, en el infierno no. Ahí te vas a quedar, por más castigo que recibas. Muy bien. Purgatorio, dice. El monte purgatorio es una gran montaña rodeada de agua. La más alta de la tierra, la única tierra del hemisferio austral, justo en las antípodas del monte Calvario. Dante sale del túnel en una playa desierta, donde se encuentra Concatón, el que se suicidó en el año 46 a.C. para no caer en manos de César. Es el vigilante del purgatorio. Las ánimas llegan, las ánimas, las almas llegan hasta allí en barcas pilotadas por ángeles. Muy bien. Vamos a continuar. Purgatorio, dice. Antipurgatorio, muchas almas tienen que esperar un tiempo antes de poder entrar en el purgatorio para iniciar su penitencia. Aquí lo que hace, lo que se hace es que el alma pasa por una penitencia antes de ingresar al paraíso, ¿no? Al paraíso. Dice, los excolmulgados que se arrepienten antes de su muerte, que deben dar vueltas a la montaña antes de iniciar su penitencia durante un tiempo, treinta veces superior a lo que duró su excomunión. Entre ellas está Manfredo. Continuamos. Los perezosos que deben esperar lo mismo que duró su vida antes de entrar al purgatorio. Los muertos violentamente que se arrepintieron antes de morir. Los príncipes que descuidaron sus deberes. Entre ellos se encuentran Rodolfo de Austria, Otacar II de Bohemia, Felipe III de Francia, Enrique I de Navarra, Pedro III de Aragón, Carlos II de Anjoy y Ante de Inglaterra. Muy bien. El círculo número uno de Purgatorio, los que están con sus amas apagadas. Quiero esperar. Círculo número uno. Los soberbios. Los soberbiosos que caminan agachados y llevan a estos. A ver, la soberbia es así, con soberbio, creído. Sí, sí me entienden, ¿verdad? Ellos o ellas son las personas soberbias, las que te miran por debajo del hombro. La que para esa persona, ella es mucho y tú eres muy poco. Esa es la persona soberbia, ¿ya? La que camina así, todo alzado, todo alzado. Caminan agachados. Si durante toda su vida caminaron así, bien rectitos y mirando por debajo del hombro, aquí en el Purgatorio van a caminar agachados, agachados, ¿ya? Llevando grandes pesos. No solamente agachados, sino que también llevan grandes pesos. Antes de ingresar a este círculo, a Dante le sellaron siete letras P, que simbolizaban los siete pecados capitales. Cada vez que salía de un círculo, le quitaban una. Muy bien, círculo número dos. Los envidiosos. Aquí están los envidiosos, ¿ya? Llevan a un silicio, ¿ya? Llevan un silicio y tienen los párpados cosidos con alambres. Tienen los párpados cosidos con alambres. Los envidiosos. Cuando tú tienes algo y él también quiere y él también lo desea, pero de una forma mala, pues, ese es envidio. Continuamos. Círculo número tres. O sea, le ponen alambres a los ojos para que no vea jamás. Uh-huh. Muy bien, continuamos. Ah, yo vi toda una película, pero... Círculo número tres. Ya. A ver, vamos a continuar, ¿ya, chicos? Los iracundos. ¿Recuerdan quiénes eran los iracundos? Los que sentían mucha ira en su vida, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ellos dicen que son envueltos. Ellos son envueltos en una nube de humo que los priva de la vista. Ya no pueden ver. Ellos están envueltos en esa nube de humo. Ya. Ay, o sea, tía, se pone en cielo. ¿Están muertos o están vivos delante? No, están muertos. Todos los que están en el infierno están muertos. Y en los que están en el infierno están muertos y están muertos en su pena. Está bien lo mismo. Bueno, decimos número cuatro. Los perezosos. ¿A qué era? Ay, yo no quiero hacer la tarea. Yo quiero dormir. Aquí están los perezosos. Dice, no podían dejar de correr. Y se aleteaban entre ellos para no detenerse. Ya no podían dejar de correr. ¿Qué pasaría si ellos se detuvieran? Y reciben un castigo peor. Pues, ya, ellos no podían dejar de correr. ¿Ahora correr? Y así como habían sido perezosos y se habían pasado durmiendo toda su vida, ahora les tocaba correr, 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 rápido. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Círculo número cinco. Los ávaros. Aquí están los ávaros. Aquellos que sentían mucha codicia por el dinero. Acostados, boca abajo y atados. Aquí está el Papa Adriano V y Hugo Capeto. ¿No? Aquí están las personas que sienten mucha avaricia, mucho amor por el dinero. Cada vez quieren más, más y más. Muy bien, aquí tenemos ahora el círculo número seis. Los glotones. Los glotones no podían comer. Así como toda la vida se le habían pasado comiendo mucho, aquí no podían comer. Debían abstenerse. Estaban junto a un gran árbol con espinas abajo y frutos encima. ¿Ya? Entonces ellos no podían comer. Tampoco de este árbol. Porque este árbol tenía espinas. Y si ellos querían comer, los frutos que estaban en la cima, pero se iban a lastimar con todas las espinas que tenía el árbol. Miren. Continuamos. Círculo número siete. Los lujuriosos. Aquellos que se dejaron llevar por la pasión del momento. Era el último de todos los círculos. Los pecadores ardían. El fuego. Ardían en el fuego. Pero su piel no se lastimaba. Dante atraviesa el fuego. Y la última pez se borra de su frente. Dante llora por despedirse de Virgilio. Porque aquí ya tenía que separarse de Virgilio. Lo acompaña. Estacio quedó. Había seguido el trayecto desde el círculo. Estacio lo estaba siguiendo. Sí reconexión. Dante y Veracris lo reciben ya en el paraíso. Muy bien. Ahora el paíso. El paraíso. Dante cobra que también tiene diversos niveles. Y aquí Dante se encuentra con Beatriz. Que me sirvió que le se viene a dar. Muy bien. Aquí en el cielo. Están las almas que no guardan su pieza. Cuatro. No se le ocurre. Están las que amaron la gloria humana. Aquí de otro mundo. Pasado más. No cantero más. San Pizón. Silla. San Cervantes. Udiles. Seca. San Salve. El cielo de Marte. Aquí están los héroes de Marte. Entre ellos San Carlos. Magno. Roberto. Giscardo. Ivo. Luzico. El luce de Lena. Que dirigió la primera cruzada. Es el rey. El cielo de Júpiter. Aquí están las almas que distinguieron. Por su justicia. Como el poder de la emperación. Aquí están todas las almas. Y la contemplativa. San Benito. El fumador de la Orbe. El cielo de las estrellas fijas. Aquí reciben ángeles. Virgen María. Dios. El cielo cristalino. Por encima de ocho diversas. La luce es el primer que transmite miedo. A las atmósferas que intervenían la tierra. Pero la descubre que el acción del paraíso. No es alto. Sino que en realidad. Todas las almas que cuentan en el sonido. Inmóvil. Situado fuera del cielo cristal. Llegamos a la distrago. Para que pueda comprender los distintos relatos de felicidad. La última ascensión. Jolguía Fernández. Esa es la mujer de la que Dante se enamoró. Y a la que dedicó muchas de sus obras. Beatriz Dante Ligieri. Fallece en 1321. Continuamos. La divina comedia. Aquí te va a hablar de la divina comedia. De una forma más resumida. De lo que hemos visto. La divina comedia. De una forma más resumida. De una forma más vilalentada del paraíso. Otra de las características es que en esta etapa se desarrolló, eos y nubes, finalizó el mundo, dogma, ¿no? Las obras tiene Dante, Dante Alighieri, son las... Muy bien, género épico, especie, poema épico, partes, tiene 100 cantos divididos en tres partes, parte número 1, 34 cantos, número 2, 33 cantos, y número 3, 33 cantos también. El tema es la salvación del hombre. Los personajes son los siguientes, Dante, Virgilio, Beatriz, Minos, Lucifer, San Bernardo, lugares, la selva oscura, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Muy bien, chicos, ahora vamos a desarrollar nuestra actividad. ¿Me puede preguntar a mí? Ya, vamos a preguntar a todos, chicos, ya por lista. Continuamos, Ismael, Ismael ha ingresado. Ha ingresado Ismael. Muy bien, a ver. Rodrigo, Rodrigo. Sí, Min. ¿Cuál es el género de la comedia? ¿Cuál es el género de la obra de la Divina Comedia, Corazón? ¿Cuál es? Épico. Épico. Continuamos. Continuamos. Ayala, llegó a ingresar Ayala. Ayala, Dayana. Ayala. No ingresó. Astrid. Astrid ingresó. Nicolás, ¿cuál es la especie? También es épico. A ver. El género es épico y la especie es poema épico. Poema épico. Poema épico. Me olvidé decir una parte, Miss. Muy bien. Sí, pero sí está bien épico. Sí, está bien épico. Muy bien, continuamos. Nicolás, muy bien. Dana llegó a ingresar. Dana. Dana. Tampoco. Benjur. ¿Quién es el autor? De la Divina Comedia, creo que era, ¿no? Sí. Claro, hijo, ese es el tema, la Divina Comedia. ¿Quién es el autor de la Divina Comedia? Sí. Sí. Silencio los demás, por favor. Dante. Muy bien. Dante, ¿qué? Ya no me acuerdo su nombre. Su apellido. Dante. Empieza con A. Dante. Ali Yeiri. Ali Yeiri. Es que a mí yo no me acuerdo su nombre porque está un poquito difícil de verlo. Muchas gracias. Ya, muy bien. Sí. Nicole, Nicole. ¿Llegó a ingresar Nicole? Sí, mi. Nicole, ¿y Dana? No ha ingresado, Dana. Otra vez no ingresó, ya está faltando mucho. Está faltando. Ya, más tarde voy a llamar a su mamá. Porque me está faltando en los reforzamientos y ya no vuelve a ingresar. Muy bien. Continuamos. Nicole, ¿cuál es el tema de la Divina Comedia? ¿De qué se trata? El tema es la salvación de un hombre. La salvación de quién? El hombre, del hombre. El hombre, del hombre. Del hombre. Bien, corazón. La salvación del hombre. Génesis. Génesis. ¿Cuántos cantos tiene la obra? La obra tiene 34 cantos. No, en total. En total. Ah, la. Ok. Tiene. Cláter, ¿no? Cláter, cláter, cláter. ¿Cien cantos? Cien cantos. Continuamos. Gracias. Bien. ¿Por qué hay un cuadrito más abajo o abajo hay un cuadrito en el medio? Bien. ¿Por qué hay un cuadrito más abajo o abajo hay un cuadrito en el medio? Aquí vamos a escribir lugares, ¿ya? Lugares. Héctor, Héctor, ingresó Héctor. Jade, ¿en qué lugares se desarrolló? En la selva oscura, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Bien, selva oscura. Infierno, purgatorio y paraíso. Gracias, mis. Vamos a resumir aquí la selva oscura, el infierno, el purgatorio y finalmente el paraíso. Ya, ese sí escribimos completo, el paraíso. La selva oscura, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Muy bien, Jade. Diego. Gracias, mis. Diego Alarcón. Diego Alarcón ingresó. De la Cruz, Matías ingresó. Ingresó Matías de la Cruz. Mi, eso voy a escribir paraíso un poquito más abajo porque ya no me alcanza. Sí, no hay ningún problema. Ahí tienen un poco de espacio incluso. Cris, Cris. ¿Quién es el protagonista, Cris, de la obra? Cris. 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 Salió Cris. ¿Qué pasó? Muy bien, continuamos. Jorge, Jorge, Jorge. ¿Quién es el protagonista de la obra, hijo? Este... ¿Quién recorre el infierno, el purgatorio, el paraíso? El... ¿Quién recorre el infierno? ¿Cómo se llama el autor? El autor es el mismo que el protagonista. El protagonista. Dante. Dante. Dante, ¿ya? Dante es el protagonista. Dante. Muy bien, Jorge. ¿Quién es el guía principal de Dante? Dante tiene tres guías, pero hay uno que es principal. ¿Quién es? El poeta Virgilio. Poeta Virgilio. Muy bien. Gracias, Miss. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Copien. Y ya terminé. A eso le puse más abajo de... Y ya terminé. Ya. De eso. De donde debía escribir porque no me ha gastado mucho. Y ya terminé. Muy bien. Ya, aquí vamos a escribir. ¿Qué simboliza la pantera? La pantera simboliza el pecado de la lujuria. Simboliza el pecado de la lujuria. ¿En qué círculo se encontraba Lucifer? Pregunta general, chicos. En la novena fosa. En el círculo noveno. Sí. Yo estuve atento. Yo escuché bien. Bien. ¿Y los demás? ¿Se cortaron la lengua? Nicolás. En el noveno círculo, ya. En el noveno círculo. Es que no los escuché. Ya, tranquilo, Nicolás. Hasta aquí terminamos de copiar, chicos. Para poder seguir avanzando. Y aunque sean... ¿Dan a todos dos minutitos? Sí, avancen, avancen, avancen. Mi, ya terminé. Mi, ya terminé. Mi, me falta... Mi, ya terminé. Terminé. Ya. Ya, chicos, copien. Mi, ya terminé. Un poquito más de un minutito, pero... Ya, terminé de copiar. Terminen de copiar. Ya terminé, Nicolás. Pero denme un poquito de... Rápido, chicos, dos minutitos para que terminen de copiar. Denme dos minutitos a mi. ¿Vamos a hacer todas las hojas? Depende. Esperen, un ratito. Vayan copiando todos los que le faltan. Yo ya acabé. Ay, yo también. Yo también. A ver, copien el silencio. Yo también, a ver. Copien el silencio. No, mi, yo también, no, mi. Ya, ¿a quién le falta? Voy a borrar ya. ¿Borro? Sí, mi. A mí, pues... No solo quería tomar una fotito para ver... Para que pueda revisar. Ahora sí. Ya, ahora sí voy a borrar. Continuamos. A ver. Ana, ¿por qué Virgilio no podía pasar al paraíso? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué, Miss? A ver. Ana, Cristina. Ana, Cristina. Presente, Miss. Ana, enciende tu cámara, hija. Ana, Cristina. Ya, para poder responder a esa pregunta, tengo que hacerte otra pregunta. ¿Quiénes estaban en el primer círculo, en el limbo? ¿Quiénes estaban en el primer círculo, en el limbo? ¿Quiénes se encontraban en el limbo? Beatriz Miss. No, mi corazón. Escúchame. A ver. Por eso tienen que estar atentos cuando yo voy explicando los videos, las diapositivas. En el limbo se encontraban las personas que habían sido buenos, pero no habían sido bautizados, ¿recuerdan? Y aparte, aparte, silencio chicos, aparte, también se encontraban todas las personas que no habían conocido a Dios o a Cristo, ¿ya? Las personas que habían nacido antes de Cristo se encontraban en el limbo. Entonces, aquí la respuesta correcta, ¿por qué Virgilio no podía pasar al paraíso? Es porque Virgilio nació antes de Cristo y por lo tanto seguía obteniendo o seguía poseendo el pecado original, ¿no? Sí, mi llamo es Pimis. Muy bien, ahora voy a revisar el chat. Muy bien, entonces, ¿por qué Virgilio no puede pasar al paraíso? Porque nació y murió antes de Cristo. Murió antes de Cristo. Muy bien, a ver. Un momento, voy a revisar los chicos del chat. Gracias, Miss. Muy bien, Nicolás, a ver, Génesis, muy bien, porque nació antes de Cristo, Nicolás, porque pertenece al purgatorio. Muy bien, Génesis, Jade. Ay, Dios. ¿Qué fue eso? Seguro abajo estamos viendo la mesa. Me gusta. Ya, chicos, disculpen. Muy bien, los chicos también en el chat. Ajá, de muy bien. Ay, Ana Cristina, pero yo hace un momento te logré ver. Tu cámara está malograda. Muy bien, chicos, continuamos. Esa es la respuesta, entonces, ya, porque nació y murió antes de Cristo. Por lo tanto, como no conocía a Dios, no podía ingresar al paraíso. Pobrecito Virgilio. Ruth, ¿por qué Dante representaba al hombre pecador? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué Dante representaba al hombre pecador? Sí. Sí. A mí no piensa que he salido en el celular. Se ha bajado la batería. Ya mi corazón. A ver, Ana Cristina, Ruth, a ti te voy a hacer otra pregunta, no te preocupes. Aquí, ayúdame aquí en verdadero y falso, Ruth. A ver. Minos es el juez del infierno, verdadero o falso. Falso, Miss. ¿Segura? Sí, Miss. Dante perteneció al centreno italiano, al trecento italiano. Ruth, ¿verdadero o falso? Falso, Miss. Aquí es verdadero, hija, verdadero. Continuamos. A ver, ¿por qué Dante representa al hombre pecador? Ya, vamos a escribir ahí, ya. Él representa al hombre pecador porque... fundó su propia religión. ¿Ya? Él fundó su propia religión. Esta religión era basada... ...en el deseo por Beatriz, en el deseo por Beatriz. Muy bien. Continuamos, a ver. Aquí me toca llamar. Mi... Eguizábal, ingresó Eguizábal. Eguizábal. Nada. Galvez, Matías. Galvez. Muy bien. Verdadero o falso, Galvez. La musa de Dante es Beatriz. La musa de Dante es Beatriz. Verdadero, Miss. Verdadero. Muy bien, Matías. Dante Alighieri es el autor de Convivió. Es una de sus obras, es una de sus obras, Convivió. Es verdadero mi corazón. Sí, es una de sus obras, ¿ya? Continuamos. Conás, no ingresamos. Christopher, Christopher, identifica las figuras y relaciona con el tema de hoy. ¿Qué representa el león dentro de la obra? Se dice que primero Dante se cruzó, se topó con tres... Tres... Ya, muy bien. Tres bestias, ¿ya? Entonces representa a la bestia dentro de la obra. Miss, ya se estaba pensando, ¿ves? Ya, muy bien. Miss, una pregunta. Dime. Este, ¿cuántas hojas tiene el libro de que hemos leído antes? El libro tiene cien cantos, cien cantos y son aproximadamente doscientas hojas. Miss, la pregunta es cuatro, lo puse bajito. Ya, no hay problema. Y me olvidé escribir por qué, Miss. No hay problema. Se lo puse, fundó su propia religión, basada en el deseo por Beatriz. Mira, la Divina Comedia tiene doscientas setenta y cuatro hojas, ¿ya? Doscientas setenta y cuatro hojas. Sí, doscientas setenta y cuatro hojas. Yo tengo un montón de libros ya en la librería. A ver, continuamos aquí. Aquí, ¿alguien ha logrado descubrir las palabritas secretas de aquí? Sí, yo lo he completado lo de abajo. A ver. Es Afrodita. Me angó, ¿eh? Me angó, ¿eh? Afrodita es Miss. Pero aquí dice Agamemnon. No, Abam. Ya, aquí dice Agamemnon. Agamemnon, Agamemnon, yo lo descubrí. Agamemnon. 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 Y la otra me dice ese producto. Y la otra se predita. También yo lo dije. Muy bien, muy bien, Ruth. Excelente. Muy bien, Ruth. Terminen rapidito de copiar. Todos se pelean por el punto, ¿no? Ay, no, mi hija. Sí. ¿Para qué? La cosa que yo dije, primero, Agamemnon. Ya, termina, termina. Falta una pregunta, Ruth. La pregunta es para Lucifer. No, 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 sí. Ya respondiste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué simboliza la pantera? O sea, que salen bestias. Una de las panteras es el pecado de la lujuria. 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 Muy bien, ahora sí. Mami, pero te voy a tomar una fotito. Tito, es una media. En la segunda hay un barquillo, porque hay un barquillo de lado. Ahorita vamos a ver eso. No. Es un... Ah, sí. ¿De lado? ¿Deja el carilla o vamos a avancar todo? Abre el ladito. ¿Nos va a dejar un ojo como carilla o vamos a avanzar todo? Avancen rápido, chicos. Tengo otra aula también que enseñar. Uy, uy, uy. Avancemos rápido. Avancemos rápido más. Tendré la tarea. Tendré la tarea. Se termina ese rato. ¿Debo dejar tarea? Vamos, vamos, vamos. La 2 es porque nació y murió antes de Cristo. La 4 es porque fundó su propia religión basada en el deseo por Beatriz. Nicolás, déjame que copien. Ya, chicos, silencio. Concéntrense en copiar. La 2, verdadero, verdadero, verdadero. La 3, a Gameón y a Florita. Ya, chicos, concéntrense en copiar. Sí, lo propio justo. Mi, ya terminé. ¿A quién le falta? Sí, yo terminé. Mi, ni 3 ojos hemos avanzado. Sí, bueno, faltan 3 más. Mi, ¿no voy a dejar tarea? Sí, voy a dejar tarea. ¿De mis? ¿Y ahora sí? Muy bien, borramos ya. Sí, 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 ya todos terminamos. Hace rato, mis. Continuamos, ¿ya? Ya, voy a seguir llamando. Una vez que termine de llamar a todos, ya hacemos preguntas generales, pero necesito su nota. Christopher, ¿a quién representa este perrito? Presente a mí. ¿A quién representa este perrito? A la bestia. ¿A la bestia? ¿Seguro? ¿Cómo se llamaba el perro de tres cabezas? ¿Tocan, cervera? A ver, silencio. Silencio. Christopher, ¿cómo se llamaba el perro de tres cabezas? ¿Ser? Cerbero. Mi, eso yo dije, eso yo dije en el chat. Sí, ahorita ya estuve revisando el chat. Muy bien, continuamos. Adriano. Adriano, respondemos verdadero o falso. Sí, mis. Dante se encuentra en la selva oscura cuando inicia la obra. Verdadero. Muy bien. Ah, ya, disculpa, aquí tenemos que ordenar cronológicamente. A ver. Mis, no, no. Un momento. Estoy trabajando con Adriano. Los demás, por favor, en silencio, ¿ya? No, no estoy diciendo solo que se equivocó a mí. Ya, por favor, guardamos silencio. A ver, Adriano, vamos a ordenar cronológicamente. ¿Qué pasa primero? Dante se encuentra en la selva oscura. Dante contempla a los ángeles en forma de flor. Tienen que atravesar el río Aqueronte. Se dirigen a las cornizas del purgatorio. ¿Qué pasa primero? La. Letra A. Letra A, muy bien. Luego. ¿Qué tienen que atravesar? No sé. Tienen que atravesar el río Aqueronte. Recuerden, cuando empiece el infierno tienen que atravesar el río Aqueronte. D. Luego D se dirige a las tórmicas del purgatorio. Finalmente D, cuando contemos la río Aqueronte. B. Muy bien, hijo, continuamos. Lista, mi llácame. A ver, Susan, ha ingresado Susan. Arianna Guillén. Arianna Guillén. ¿Qué puede representar la forma del barquillo? ¿Qué representa la forma del barquillo? Cuando empezó Dante, ¿a dónde ingresó primero? ¿Arianna? Arianna. Arianna. Mi, ¿pueden ver un poco la voz? A ver, escúchame, hija. El barquillo que está aquí en la hoja, ¿qué es lo que representa? Su forma, así, su forma cónica, su forma. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué representa, hija? El ing. Inframundo. Infierno, el infierno. Muy bien. Muy bien, chicos, ya los llamé a todos. A mí, yo puse infierno. Yo puse infierno. La cosa que te fue la señal. Ya, escuchen, chicos. Vamos a continuar. Dice, recuerda, la edad media estaba terminando y, por lo tanto, aún el tema cristiano-religioso. La edad media estaba terminando. Por lo tanto, aún el tema religioso, ¿qué más nos dice? Está presente en la historia. Muy bien, está presente en la historia. Muy bien, hasta ahí terminamos de copiar. Voy a borrar. Sí, mi. ¿A alguien le falta? Ya bajé. Ya cae, mi. Muy bien, vamos a completar, dice, la divina comedia. Vamos a completar. La divina comedia. La divina comedia. Muy bien, se divide en tres partes. Primero, ¿cuál es? La primera parte, ¿cuál es? Chicos, preguntas generales ya. Infierno. El infierno. 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 Luego. El curatorio. El curatorio. El curatorio. Curulatorio. Siguiente. El paraíso. El paraíso. El paraíso. Donde van las almas buenas. Muy bien. ¿Qué? A ver. ¿Qué pasa en el infierno? ¿Qué pasa en el infierno? ¿Quiénes están aquí? Aquiles. No. Aquí se encuentran. Se encuentran. Las almas. Malas. Pecadoras. 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 Ya. Malas. Aquí se encuentran las almas pecadoras. Pecadoras. Aquí se encuentran las almas pecadoras. ¿Quién es el juez del inframundo? Minos. 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 El señor demonio. El juez del infierno es Minos. ¿Ya? Continuamos. El purgatorio dice. ¿Quiénes se encuentran aquí? Los que se arrepienten. Aquí se encuentran las personas. Acá se encuentran las personas. Las que se arrepienten. Exacto. Que tienen la posibilidad. Ir al paraíso. Muy bien. La posibilidad. Ingresar al paraíso. El lugar donde van los... Ingresar al paraíso. Muy bien. Mis, ¿por qué a lo mejor le escribe almas? Porque ya no son personas. Son almas, pero que es de las personas. La persona que es el grupo. Muy bien. Continuamos. Paraíso dice. Aquí se encuentran los escogidos. Ya, aquí se encuentran los escogidos. Nadie no puede haber visto una película. Después de purificar su alma. Pecado. Su pecado. Después de purificar su alma. El juez. El juez del infierno es... Niño. ¿Purgatorio? Purgatorio. Al... 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 Terminen de copiar para avanzar la siguiente página. No. No, Miss. Miss, ¿va a dejar tarea? Si nos alcanza el tiempo, la terminamos todos. ¿Van a dejar tarea? No, sí va a haber tarea. Una hoja o dos. Silencio, por favor. Continúa. No. No. Sí. Me escucha? Dime, Jorge. Es que mi audio está fallando y ahora... Ya acabé de copiar mis... Ya, muy bien. ¿A quién les falta para poder borrar, chicos? A mí. A mí. A mí. Bueno, me falta paraíso. Listo, a mí. Ya terminé. A mí no se me paro de más. Ahora sí. Sí, ya terminé. Terminé, Tommy. Muy bien, vamos a borrar ya. No, Tommy, todavía me falta. Ya, terminé rápido. Me falta, Tommy. Terminé, Miss. ¿A quién les falta? A mí, Miss. A mí, Miss. Victoria, deja de jugar. A mí. Mi batería está en nueve por ciento. No creo que me vaya a alcanzar para copiar lo que va a seguir. Ya, chicos, ya terminé de copiar. ¿Está en tu cargador? Muy bien. Acá ven, Miss. Muy bien. ¿A quién les falta? Ya. A mí, Miss. Me hace un ratito. Voy a ingresar otra vez a... Con el ratito, chicos. Ok, Miss. Voy a entrar con el celular. No, Miss. Ya, ahora sí, chicos, ya. Continuamos. Ya. A ver, ¿cuál es el género de la Divina Comedia? Épico. Épico. Muy bien. Dante Ligieri es considerado... ¿Es considerado padre de la poesía italiana? Muy bien, padre de la poesía italiana. Continuamos. Es el guía que representa la razón. Virgilio. Virgilio, mira. Último círculo del infierno. ¿El paraíso? No, último círculo del infierno. Último círculo del infierno. ¿Qué representa? La docena. ¿El limbo? El limbo es el primero. El limbo es el número uno. Es el último, es el siete, ¿no? El último es el noveno. ¿Qué representa? Esta en la sección. ¿Te pagó tu clase, Nami? No. Ah. ¿Lucifer? ¿Qué pagan a sí mismo? Aquí se encuentra Judas. ¿Qué hizo Judas? Me traicionó a su hijo. Aquí se encuentra la traición. Y yo escribí en el chai. Traición. El infierno es la traición. Y yo escribí en el chai. Y dije traición. A ver. Muy bien. Continuamos. Representa la fe. La fe, la pureza. ¿Quién es? Beatriz, Beatriz. Beatriz. Especie de la divina comedia. Especie de la divina comedia. Especie de la divina comedia. Poema épico. Poema épico. Poema épico. Estoy escribiendo por chat. Muy bien. Poema épico. Continuamos. Dante perteneció al renacimiento, pre-renacimiento, renacimiento, neoclasismo, clasicismo. ¿A dónde perteneció Dante? Al pre-renacimiento. Al pre-renacimiento. Sí, yo puse la vez. Partido político de Dante. Huelvos. Huelvos. Muy bien. Huelvos. Animal que simboliza la soberbia. ¿El perro, Miss? El perro. ¿El perro? ¿El perrito? ¿El perrito? ¿El leoncito? ¿El perro? ¿El perro, Miss? ¿El perrito? ¿El perrito, Miss? ¿El perrito? No, no sé qué es el perrito. El león. El león simboliza la esperanza. El perrito. Yo estaba diciendo el leoncito. Ah. Dicen la trece, ta, 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 es Minos. Minos. Muy bien. Dicen la trece es Minos. Muy bien. Lo dije primero. Muy bien, Nicolás. Ya, tranquilo. La trece es Minos. Muy bien. Terminaron de marcar. Terminaron de marcar. Sí, nos presentan. Sí, las seis es cien. Ya, terminaron de marcar. Yo dije primero, cien. Es cien. ¿Qué canto, señor? La catorce es ta, 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 ta. Ya, a ver, terminaron de marcar para continuar. Sí, Miss. Yo no, Miss. Yo no, yo no, yo no, yo no. No, está, me falta la once. Sí, Miss, ya terminé. Ya, rápido, Benjur. Miss es la de una angelicata. ¿Angelicata? ¿Qué es la angelicata? Es solo pequeñita. Ahora sí, Benjur, ¿ya está? Sí. No, no, no. Ya, ya por qué continuo a dormir. Muy bien, gracias, Benjur. Me puedo mover a ir a otro post. Continuamos. La Divina Comedia presenta, ¿cuántos cantos? ¿Quién canto? 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 Es la última parte de La Divina Comedia. El paraíso, paraíso. Paraíso, 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 paraíso. Acá es Mín, eso ya lo hemos hecho. Mín es el león. ¿Cuál era? Cuando ingresar el infierno se debe cruzar el río a Perón. En el loco singğı del infierno. Del infierno. ¿Quién canto? ¿Qué del sulf Beverly? ¿Lugurosos? ¿Luguriosos? 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 Los fraudulentos Muy bien chicos, a ver, silencio Ya basta Muy bien, hasta aquí llegamos Ya, hasta aquí llegamos chicos Ya, pero no deja más tareas Solo le doy evaluación Solamente su actividad de evaluación Ya Gracias, Ami Espera, ¿me puede explicar algo? En la dos, acá dice La acción a las figuras se admira Qué personaje es ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Me explicas eso? Si es bestia Y el otro demonio Pero lo tengo que hacer Muy bien Ahora sí chicos, ya Actividad de evaluación es para ustedes Ya corazones Desde el otro tipo de la dos Desde la primera es el infierno Ah, ya Ahí tienen que Ahí ustedes ya tienen que responder Ya, no se olviden ¿A dónde van las asmas que no puedan muerir? ¿Qué sería la tarea de ayer? En el infierno Ya chicos, ahora sí me voy Porque tengo otra clase Ya, a la una y media Nomás tenía que haber terminado con ustedes Gracias Pero ya nos hemos quedado media hora Nos vemos el lunes Cuídense que tengan buen fin de semana Chao profesora Chao 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 Cuídense Chao 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 Chao